Es el llanto desesperado de Mónica, hija de un supervisor de una maquiladora en Ciudad Juárez, quien murió de coronavirus. Raúl Rosales trabajó durante ocho años en Lear Corporation, que se dedica a la fabricación de asientos y componentes electrónicos. La familia de Raúl, al ver que una clínica de Ciudad Juárez no le ponía un ventilador, lo trasladaron a un hospital del Paso, Texas. En un comunicado, Luis reconoció una serie de lamentables decesos y suspendió labores hace un mes, pero insiste que las muertes sucedieron a pesar de los protocolos para prevenir el COVID-19, que según la empresa, incluyó el desinfectar la planta y protocolos mejorados de limpieza hasta el cese de operaciones, pero para Mónica no fue suficiente. A Raúl Rosales le diagnosticaron neumonía en una clínica de Ciudad Juárez. Solo al cruzar a El Paso, Texas, le dijeron que tenía coronavirus, que le ocasionó muerte cerebral. En Ciudad Juárez han cerrado 140 maquiladoras y han muerto oficialmente por coronavirus 13 trabajadores, lo que ya desató paros y protestas. Están abusando y ya es injusto que ya hay personas que ya han fallecido y nosotros estamos a un grado de estar también en una cama. Vienen todos amontonados, es un rótaro, es imposible que estemos separados. Ahora a la familia de Raúl solo les quedan fotografías y recuerdos. Mónica, en un tributo a su padre, le hizo este sentido video. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.